Música Después de conseguir un boleto a semifinales, Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea, de la Liga Premier LFC de Fútbol 7, aceptó que no fue sencillo dar cuenta de Guadalajara, escuadra la que vencieron en los shootouts. Un partido bastante complicado, pero gracias a Dios, a base de esfuerzo, pues conseguimos la victoria. Ya olvidó ese partido, ya piensan en semifinales. Pues se espera un partido muy complicado, no sabemos contra quien vamos la verdad, pero vamos a tratar de conseguir la victoria y dar la mejor. ¿Será difícil poder ser campeón? Como todo, va a ser muy difícil.